Bueno, viene, dice... Víctor Núñez Hoy vengo, amigo, a contarle algo que está muy de moda Y si a alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con farda y un blusón pueden mandarlo a prisión Chelo la bala Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con farda y un blusón puede mandarlo a prisión Ayer tarde estaba yo, caminando por el bote Y vi una mujer tan linda, con chaqueta y uniforme Siempre sé por qué le dije, qué bonita cinturita Y mira cómo soñó, con esa señorita Imagínense ustedes, cómo han cambiado los tiempos Enamoró a una mujer y me ha salido un sargento Si no es causa de la vida, la sienten a coronel Bueno, compadre Ahí Phillips, tambores Y René Bajo, mejor Brown Mendes Edwin Güira ¡Drocazú! ¡Drocazú! Que con falda y un blusón Fue mandarle a prisión Ayer tarde estaba yo Caminando por el borde Y vi una mujer tan linda Con chaneta y uniforme Me ha preso por querer Qué bonita cinturita Y miren cómo salió Las señoritas Como han cambiado los tiempos Enamoro una mujer Y me ha salido un sargento Si por causa de la vida La sienten a coronel Bueno, Frank Colisado Ahora pasaban a larga Pero que sube Sí, Corlindo Con esperanza, compadre Con esperanza, compadre